Rollo de raza de YouTube, somos sus compas de Colmillo, parientes, su compa de Muñoz, mi compa Ramos, la guitarra, Martín López en la tuba y el señor Augusto, Martín Augusto Pinochet. Aquí estamos mi raza, ahí estamos compas aquí de Colmillo, compas de Enaltero, pues aquí nos voy a presentarles el nuevo periodista, esto que se llama, pues no tiene nombre, pero va a estar bueno, así que esperenlo, todas, todas las plebitas. Vamos a mandar, vamos, todita está ahí, compas de mi compa en Abunda, en Tijuana, a toda esa raza de Sinaloa, en P3, a mi compa Beto, Beto Sierra, que anda por ahí, a mi compa Tamarindo, allá en Finis, ya sabe que estamos en millón. ¡Cierre! 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 Ay, que verras de lo más nuevo A pura micha viejo A toda esa raza de YouTube A toda esa raza de MySpy Ya saben que estamos al millón Saludos viejo Como Wester Mi compa Ramiro ahí en la cámara